Hola, yo soy Marina. Hola, yo soy Sara. Porque conoces a personas de diferentes países y ellos te pueden enseñar sus costumbres y sus tradiciones y compartir momentos con ellos. No, a mí lo que más me gusta de Fulford es el acompañamiento, que uno está constantemente rodeado de otras culturas, escuchar por todos lados sonidos que uno desconoce y no sé, la compañía más que todo. Bueno, yo creo que yo extrañaría mucho, mucho eso, estar rodeada como de gente que es muy raro ver en la ciudad de nosotros o las costumbres, cómo se visten, cómo interactúan entre ellos, lo extrañaría mucho. Pues para mí lo mejor en Fulford es la manera en que los profesores te enseñan, porque ellos ponen lo mejor de ellos para que tú puedas aprender y al mismo tiempo divertirte.